Yo soy el profe Luciano y hoy vamos a aprender la familia en ruso Al abuelo en ruso le decimos El padre se dice pero también se le puede decir En un contexto más familiar Y en cuanto a la madre es Pero también se le puede decir Luego la palabra hijo se dice Y la palabra hija se dice Y por último hermano y hermana Hermano decimos Y hermana Siestra Siestra Siestra